1, 2 y 3, espérate ¿Quieres a grabar ya? Espérate Ya estoy grabando, estoy grabando Al principio quiero la canción Roquitos que sabes que Por el principio no vale ya Está al principio, espérate Pesaje 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 Ay que me veo Ha cerrado tu cabeza Ay que Ave Ay que No creo tío Dígalo, que no vives que salga de cajones Dígalo, voy a estar a morcar